... Buenos días a todos, muchas gracias y bienvenidos a todos los medios de comunicación que se dan cita en esta presentación del segundo Aquarlón Amphimogán segunda edición después de que el año pasado pues fuera todo un éxito pero para no entrar en mayor detalle y que comience a hablar pues del pormenorizado técnico de la prueba le voy a dar la palabra al director de la carrera a Pablo Cabeza Gracias a todos, gracias Luis bueno pues estamos ya a pocos días de la segunda edición de este Aquarlón Amphimogán que para nosotros es una prueba muy importante en el calendario con nuestra vocación de intentar difundir la práctica del deporte del triatlón mediante esta modalidad de Aquarlón en la cual se suprime el segmento ciclista por un segmento de carrera a pie, la dinámica es como todo el mundo sabe carrera, natación, carrera y esa vocación de promoción del deporte se cifra sobre todo se cifra sobre todo en dar la oportunidad y cancha a los niños, a los que están empezando a las escuelas para que estén presentes en esta prueba deportiva en total nuestro éxito creo que se cifra sobre todo o se debe cifrar en que el año pasado tuvimos alrededor de 50 chavales de categorías inferiores y este año vamos a ser más de 100, van a ser más de 100 chavales de categorías inferiores con lo cual esta prueba se convierte en el gran vivero del triatlón canario sobre todo de Gran Canaria y por añadidura del resto de las islas del archipiélago y para abundar más en ello, como ya fue el año pasado este año será de nuevo campeonato de Canarias cadete y juvenil con lo cual esta labor de promoción, de difusión del deporte y de catalizador del deporte del triatlón a nivel insular, importante porque si no tenemos vivero de deportistas si no tenemos escuelas, si no tenemos niños que practiquen este deporte pues el triatlón se queda un poco cojo, nos quedaríamos solamente con las pruebas de adultos que se celebran todos los años, pero digamos que no tendríamos esta importante faceta dentro de este deporte que nosotros, como vuelvo a decir, tratamos de potenciar y de difundir pero también no hay que olvidar que tendremos cerca de 100 participantes en la prueba Open en la prueba de los más mayores, con alrededor de 10, 12 clubes de todo el archipiélago entre los que destacan sobre todo el Club Natación Metropol de aquí de la isla de Gran Canaria con un total de 26 inscritos, también tenemos al Reactivité Fisioterapia de Tenerife con un total de 27 y luego pues todos los demás clubes del archipiélago sobre todo de la isla de Gran Canaria y también con la presencia de deportistas de nuestro equipo, del equipo organizador que es el club deportivo Bike Gran Canaria South Triathlon dentro del capítulo un poco de nacionalidades pues tendremos también triatletas extranjeros que seguramente están en nuestra isla y en este enclave paradisiaco entrenando durante buena parte del año en total habrá atletas de 7 países de los que un 70% aproximadamente son hombres y un 30% aproximadamente son mujeres Entre los triatletas más destacados pues bueno podríamos citar sobre todo a Víctor Borusco que es un triatleta residente en Fuerteventura del Club Natación Reales que ya ha vencido en algunas pruebas de Aquatlón en nuestro municipio en el pasado y sobre todo en categorías inferiores vamos a tener a los campeones de Duatlón Junior de este 2022 ya se celebró este campeonato de Duatlón de Canarias del archipiélago canario de nuestra comunidad en este 2022 y tenemos a Carmelo Santana que es el campeón de Canarias de Duatlón Junior tenemos a Yerobe Rodríguez el campeón de Canarias de Duatlón Juvenil tenemos también al campeón de Canarias de Duatlón Sub-23 y en las filas de nuestro equipo del equipo organizador del Bike Gran Canarias-Austria-Alon está Isidro Alonso que es el vigente campeón de España de Duatlón de distancia 10'45 en el grupo de edad de 30 a 34 años que también tomará parte en este evento y como no puede ser de otra manera pues agradecer a por supuesto a nuestros patrocinadores sobre todo al grupo ANFI que es el patrocinador principal del evento por supuesto al ayuntamiento de Mogán que nos da todas las facilidades y todo el soporte para que esta prueba pueda llevarse a cabo y a otros patrocinadores muy importantes como son Jucarne, como es el grupo gallego de productos de limpieza Tesis como es la lavandería Los Mocanes que por segundo año consecutivo también está apoyando este evento y a otros patrocinadores menores sin los cuales no sería posible la realización de esta prueba y bueno pues invito a todo el mundo tanto por supuesto a los deportistas como a espectadores que vengan a este paraíso que es para la práctica del triatlón en este caso del acuatlón como es la bahía de ANFI aquí en el municipio de Mogán y que disfruten y que todos disfrutemos de una maravillosa jornada deportiva y paso la palabra por último a Luis Bueno como ayer pues presentábamos en la rueda de prensa del otro evento que va a tener lugar también este próximo fin de semana que es el que va a abrir el fin de semana, concretamente el sábado 2 esa distancia olímpica del ANFI y Chalemogán Gran Canaria pues creo que hemos sabido engranar en su momento hablaba con Pablo de que era interesante interesante que el acuatlón estuviese encajado el mismo fin de semana de la distancia corta del Chalem ¿por qué? porque se generan sinergias porque al final el competidor canario con un mismo coste de traslado de hospedaje de alquiler de vehículos pues acomete o puede acometer dos competiciones que además pueden albergar toda la familia y a los hechos nos remitimos es decir, el domingo vamos a poder disfrutar de la participación de más de 100 menores que seguramente no vengan el propio domingo a competir sino que vengan ya desde la jornada del sábado porque querrán ver también ver competir a sus papás o a sus mamás en la distancia olímpica del Chalem esto hace que tengamos un fin de semana muy, muy, muy completo dentro de lo que es la disciplina del triatlón para esto también tenemos que agradecer a todo el trabajo que hace el equipo técnico de la Federación Canaria de Triatlón FECANTRI además de la propia organización de la mano de Pablo y Berto y la verdad que nosotros estamos encantados de poder, pues, una vez más ser un referente en esta disciplina para todo el archipiélago darles la enhorabuena invitar a todos los amantes no solo del triatlón sino del deporte en general que para, si quieren disfrutar de un buen ambiente de buen tiempo de buena playa buenas condiciones pues que vengan aquí este fin de semana a Anfi del Mar y disfruten de un deporte de un ambiente sano y que estaremos, pues, encantados de recibirles y tratarles, pues, como se merecen así que muchísimas gracias a todos darles la enhorabuena e invitar a a todas las personas que este fin de semana que si hay algún municipio que tenga denominación de deportes de fin de semana es Mogán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!